Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita, únete al grupo de Steam, síguenos por Twitch, no uses AdBlock aquí, compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas, tenemos donaciones y Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius, Sik Sikis, semos peligrosos y estamos en Dirt 4. En serio, oh yeah, mejor que V-Rally, bueno, es divertido, se parece un poco el manejo pero igual no es, en gráficos, no sé, mejor, igual, ¿cómo lo veis? Aquí veis el coche que tengo ya mi propio diseño, me lo puse ahí, con esos colores diferentes, bueno, esto ya me lo pasé pero no se grabó, falló la acción una vez. Iba a grabar el volante y tampoco se grabó, me tiene el móvil con el que yo me lo pongo aquí, grabó el volante, solo va de media hora en media hora, cosas así. Para la siguiente intentaré que haya, por lo menos de media hora en media hora, volante puesto debajo la cámara ahí, guay. Y así yo no me pongo en webcam, aquí, sí la voz, pero es que hace calor. Entonces, bueno, lo repetí, volví a empezar, con la dificultad un poco más difícil. Volví a empezarlo con la dificultad un poco más difícil, para que se vea mi transición, mi trayectoria, mi campaña. Estamos en el modo campaña, empezando por los rallies. Me pasaré todos los modos campaña y luego también irá alternando con algunos vídeos online. Aunque también podría ser directos online, aunque se tarda en empezar las partidas a veces. Muy bueno. Podría ser, ¿no? Claro que en los directos sí que no se va a ver el volante, pondría la cámara un poco más para abajo, se me ve a mí de aquí, así. Pero en los vídeos editados, pues molaría que esté el volante. Aunque esté mi webcam también, el volante al otro lado. Al estar un poco más difícil, ya no quedo siempre en primero. La primera vez que empecé en modo campaña, quedaba primero siempre. Digo, bueno, venga. Ya que encima mejora un poco el coche, ya tengo mi propio equipo. Pues lo pongo un poco más chungo, pero no mucho. Tampoco... Y así quedo primero muchas veces, pero no todas. Sobre todo cuando hay niebla o lluvia y la cosa se complica, cuesta quedar primero. Ahora mismo... Mira, no estoy a calora, pero hace tanta calor que para poner la webcam en todos los vídeos va a estar difícil, ¿eh? Ves hasta el oficial. Cuidado con las entradas al oficial, ¿eh? Son manuales, o sea, llega hasta el oficial. Pasas por la meta y tienes que llegar hasta el oficial manualmente. Eso en este juego... Me parece que no se puede tocar, ¿no? Y la salida también la tengo manual, que eso sí que se puede tocar. Ahí sí que quedé primero, sin problema. ¿Veis el diseño del coche? Está bien, ¿no? Mate, brillo, mezclado. Le quito la música al juego. Hemos puesto música... El partner. Michigan. Muchas veces Michigan sale. Las primeras... En las primeras etapas, las primeras pantallas de Artas, de Michigan. Dos patrocinadores, ¿vale? Tengo ya, ya normalmente te desbloquean uno, luego puedes abrir más hueco. Yo tengo dos. Al repetirlo, no fue mal, porque entonces me han dado más dinero. Ahí, para ahorrar. Mejor. No está en las etapas enteras, ¿vale? Hay algunos cortes. Si no, el vídeo se nos va a 40 minutos y tampoco de falta. Esto ya, en vez de subirlo yo el primer día, como tenía pensado, pues se nos ha ido el hype ya. Se nos ha ido ya. Ya lo ha subido todo el puto mundo, ¿no? Pero bueno, yo lo subo aquí. Con el volante hubiera sido lo suyo. Vuelvo a repetirme. Pero el agua, no ves el agua, como jode, ¿eh? Y con este coche no, pero cuanto más potente es, te hace agua planning. Agua planning. Se te da la mierda con el agua, ¿eh? Cuidado. Eso lo he descubierto jugando online, que jugando online, pues hay otros coches. Si no lo tienes, te lo dejan como de alquiler. Pero la cosa se complica. Con otros coches parece que nos giren, pues el manejo luego empieza a ser chungo. En este Opel pequeñito, Opel pequeñito, es un modelo que no conozco, en ese Opel no está tan complicado de manejar. Ahí ya voy cuarto, tíos. Hay un detalle que es verdad que el copiloto está flojo, ¿eh? A veces me costaba hasta oírlo. Veo en el vídeo que está flojo. Escucha tanto el motor ahí. Tiene un sonido muy guapo este Vir. Ve hasta, ve hasta, ve hasta, ve hasta allí, ve hasta allí. Tercero. Hay que mejorar el rendimiento en la siguiente etapa y subir en la clasificación. Tercero no está tan mal tampoco. Si hubieras tan fácil, siempre primero, pero no puede ser. No es creíble siempre primero. Tercero, está bien. Muy bien. Una buena posición y conseguiremos dinero para piezas. Tres, dos, uno. Y otra más. Se me olvidó grabar un reply, ¿vale? De vez en cuando, no en cada etapa, pero al final de cada campeonato o algo así, la última, o la que se vea más chula lloviendo o algo. Como hubiera, mi costumbre es grabar un reply, una repetición. Se me olvidó. En este no hay repetición, pero en el siguiente me acordaré. Y luego la repetición con música, eso mola de ver, ¿no? Aunque ahora ya las repeticiones se ven casi con los mismos gráficos que el juego, no como antes, pero aún así me gusta el de ver. La etapa quizás que alguna se repite también. Entonces, pues nada, meto un corte por ahí, pim, pam. Cuidado que hay una entrada triunfal. Hay una etapa que tiene una llegada a meta que no la hice manual. Me tiro mucho, mucho rato en tercera. Estrujando la tercera, cuarta, bajo a tercera, estrujo a tercera, cuarta, con este coche al menos. ¿Qué pasa a eso? Luego coges un coche que cambia de marcha muy rápido y la cosa es diferente. Entonces, y eso pasa cuando vas al online. Igual hago algo, igual hago algo, igual joder, ¿no? Quedo el último por los pelos. En el siguiente vídeo os enseñaré mis primeras historias online. Mis primeras carreras online, veréis. Qué escándalo, habrá que mezclarlo más. ¡Uy! ¡Oh! Mira por dónde. Llego, pero por el lateral. Eso no penaliza, por suerte. Ya nida. Si no me equivoco, eso es plata, en la general, ¿no? O sea, bueno. No ha podido ser oro en la general, no puede ser siempre oro en la general, no sería creíble. Es plata. No pasa nada. Antes ya me lo había hecho en oro, pero se queda marcado lo que has hecho la última vez, por lo visto. Quedan estos dos, ¿vale? Entonces. No os quiero dejar aquí yo callado, ¿no? Bueno, yo me voy y os dejo con el vídeo solo. Todavía no. Seguiremos un poco más. Necesitamos una buena respuesta. El último. Me parece que en el último, pues me voy y os dejo con la música. Estoy metiéndole voces después de haberlo grabado. El día que me puse a grabar, con toda la calor y tal, con el volante, digo, bueno, yo lo grabo. Y luego pongo el volante, lo grabo aquí con el móvil, que no se grabó. Pero es la idea, ¿no? Las voces después. Le pongo voces encima un poquito. Hay que grabarlo todo. La voz, el volante, estar vestido. Porque no va a salir aquí en verano sin ropa. Jugando ahí con el volante, que hace calor. Hostia, a ver cómo lo montamos. Yo lo seguiré subiendo, el DIR. Me lo he comprado, me ha gustado. Este me lo he comprado, de verdad. Esto no me lo ceden. Aunque se lo ceden, se lo han cedido a canales. Pero me parece que era el de Play 4 al principio. Con el PC se ve un poquito mejor y en ultra white perfecto. Ultra panorámico perfecto. Encima, mirad, me pasa que cuando yo empiezo a ver el vídeo, se me empieza como a clavar a mí. Ya, empieza como a fallar. Entonces, no sé si irlo dejando por aquí. Os dejo que vayáis viendo el vídeo a vosotros. No se me ocurre de qué más puedo hablar. Ahí va primero, sin problemas. Estoy viendo, pero sin audio. Voy a... En el siguiente, como será online, venga, otra llegadita meta. Esta limpia, está limpia. El siguiente, como será online, no. Pero para el siguiente de la historia, lo siguiente que me ponga yo a grabar, le voy a subir un poco la vocea. Copiloto, bajar el motor. Esto es chulo. La capa es muy del otoño o algo, ¿eh? La cosa es... Mira, vuelvo a escuchar el audio. Hostia, venga, viaja al micro. Primero. En la mayoría quedó primero. Lo puse solo en dura, creo. Bueno, es la dificultad más baja. No, la siguiente. Exigente, creo. Quedan dos más por encima. Me parece que son cuatro dificultades las que tiene. Copiloto es eso. Se oye justito, justito. Pica la puta nariz. No sé por qué. Muy divertido. O sea, el Deep Rally es diferente. Está claro que... Epa, epa, epa. Está claro que yo lo juego en el modo simulación para que se pareja al Deep Rally. Sí, pero no es igual. Le bajé también... No hay configuraciones por ahí de volante. Yo lo puse más sencillo, más suave de cómo viene de serie. Si alguien me pregunta, puedo hacer un vídeo enseñando cómo lo tengo. Lo tengo suavecito, pero bien. Primero. Y ahora quedaría otro más. No, esto es otra etapa. Espera, espera, todavía no. Que ya, pues cada campeonato va teniendo más etapas, se va haciendo más largo, ¿no? Haremos una parte, luego otra y... Bueno, sí. Tranquilísima. Aquí es una putada la niebla. La niebla, ¿eh? La niebla es muy chunga. Es casi lo peor del juego. Bueno, faltaría por probar la nieve, pero... Es que se ve poco, ¿no? O sea, no ves a lo lejos, ¿vale? Que lo que te dice el copiloto te ayuda, pero aún así, al no ver con la niebla, es complicado. Ahí me quedé parado, tío. Bueno, está pegando saltitos. Pues eso, yo creo que me gusta más que D-Rally. Posiblemente, aunque D-Rally estaba chulo, de contenido tiene un poco más, pero quizás se quedan cortos. Podría tener más todavía, pero bueno. Tenemos para rato. Para mí está bien, tampoco voy a jugar a diario a él. Juega muchísimas cosas, pero yo creo que lo voy a ir subiendo con volante, con ediciones chulas. Como subí a D-Rally, que hay que subir unos cuantos días. Pues de este subiremos unos cuantos más. Y luego, aparte de Rally, las otras categorías que hay, también, que están todas guapas. Y online. D-Rally, pues no lo tenía para jugar online. Este sí. Ve hasta el oficial y no lo atropelles. Hay una llegada limpia. Muy bien. Y ya está. Tercero. Hemos terminado. La clasificación se ha actualizado. Nananananananananananana. Si nos llevamos a algún precio, podríamos plantearnos vehículos nuevos para un nuevo campeonato. Queda otra. Hay una cuarta. Si no sé ya de qué contaros, ¿no? Mientras lo vemos, me pica la puta. Va a ser que tiene algo esta camiseta que hace que me pigue la nariz. Alergia. Alergia tiene. No, no es por eso. La cosa es que me he puesto la ropa, la camiseta y tengo menos calor. Eso es raro, ¿eh? También. Primero. En esta salgo primero. Me mantengo primero. Aquí está el día más soleado. Los árboles tienen una pinta ahí de foco lineal, ¿no? Ese color rojo. Y ya lo estoy viendo yo, tironcitos. Bueno. Así que me voy a ir despidiendo yo del juego. Queda un poco más de vídeo, ¿vale? Con música editado. Eso, justo de ver. Seguirlo viendo hasta el final. Ahí. Y... Pues... No sé cuánto me he pasado de campaña. Pero, claro, no es muy larga, parece. La categoría del radio, pues, para las demás. No sé los nombres. No es muy larga, pero sí que cada campeonato tiene una etapa luego dentro. O sea, que se estirará. Se estirará, seguro que se estirará. No parece muy largo, pero se estirará. Hasta meta. Hasta la vista, pues. Primero. Sin problema. No está muy editado el vídeo. Yo, en este caso, no se me ha ocurrido tampoco. Ahí ya que tengo más tiempo, viaje menos. Primero. Espero que no se aburra, ¿vale? De todas maneras, gusta de ver, ¿no? Falta variedad de cámaras. No sé. Si yo juego, podría ponerla de dentro a veces, pero... Igual quedó peor. Repetir alguna etapa para poner la cámara de dentro, aunque sea, ¿verdad? Que es la más guay de ver, ¿no? A lo mejor. Y luego la repetición. Pues me han dicho que llueve. Aquí también llueve. Pues venga, aquí os dejo con la música. Hasta el final del vídeo, ¿vale? Ahí ambientando. Porquilla abierta a derecha. Porquilla abierta a izquierda. Derecha a seis. Lo atajé. Derecha a cuatro. Izquierda. Mantén. Lo atajé. Izquierda a seis. Tiento a cincuenta. Tiento a cincuenta. Derecha a cuatro. Tiento a cincuenta. Mantén. Sesenta. Izquierda a cinco. Tiento a cincuenta. Hasta venas. Dos. Uno. Tiento. Izquierda a cincuenta. A dos. Sesenta. Derecha a cuatro. Lega. Y derecha a seis. Doscientos. Derecha a cuatro. Mantén. Sesenta. Para izquierda a seis. Por la vez. Ojo. Derecha a cinco. Y giro por izquierda a sesenta. Derecha a cinco. Sesenta. Izquierda a seis. Lo atajé. E izquierda a cuatro. Lega. Doscientos. 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 Derecha a cinco. Tiento a seis. Giro cerrado derecha. Y derecha a seis. Largo. Ochenta. Derecha a cuatro. Argo. Vamos para el. Oficial. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Tango. Derecha a cuatro. Por la vez. Sigue el centro. Sobre la vez. Izquierda a cinco. Derecha a seis. E izquierda a cinco. Conecta por la vez. Derecha a seis. Sobre la vez. No atajé. Derecha a cinco. No atajé. Y derecha. Doscientos. Sobre la vez. Sesenta. Derecha a seis. E izquierda a cinco. Cuarenta por la vez. Derecha a seis. Sobre la vez. Izquierda a seis. Y derecha a cuatro. Y bache. E izquierda a seis. Derecha a cinco. Sigue a la derecha. Sobre la vez. Sesenta. Giro cerrado. Izquierda a sesenta. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Sigue a la derecha. Izquierda a cuatro largas. Mantened. No atajé. Diez. Derecha a cinco. Derecha a seis. E izquierda a cuatro largas. Se abre. Mantened. No atajé. Doscientos. Hasta meta. Dale. Acércate a la izquierda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tap! No se pierde. Ciento treinta. Giro derecha a dos. Y derecha a cuatro. Derecha a seis. Y bache. E izquierda a cuatro. Izquierda a cuatro. Y derecha a seis. E izquierda a cinco. Derecha a cuatro largas. No atajé. Y derecha a seis. No atajé. Ochenta. Derecha a cinco. Izquierda a cinco. Y horquilla alienta izquierda. Doscientos. Vamos para Emoficián. Ha ido genial. Buena etapa. Así se hace. Pues hasta aquí el día de hoy, chicos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí con la campanita y todo eso que digo al principio del vídeo ya. Hasta el siguiente día de vicio. Come on. Adiós.